Sin más, os voy a presentar de derecha a izquierda. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Serrano. Soy pastor de la iglesia hispana en Las Vegas, Awaken Las Vegas Español. Mi nombre es Derek Neider. Soy pastor de Awaken Las Vegas. Él es el pastor principal de Awaken Las Vegas. Y tengo el privilegio de liderar Awaken Events. Y está él, obviamente, el presidente y el director de Awaken Events. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Soy Willy González, me lo he conocido como Redentido. Un gusto estar aquí y es mi primera vez siendo parte de los eventos de Awaken y un privilegio ser parte de esto. Así es, pues la verdad estamos muy contentos de tenerlos aquí. Sin duda alguna, pues miren, es un fenómeno muy grande esta organización porque es totalmente gratis para Tijuana, gratis para toda la gente que se da el permiso de venir. Y pues aquí tenemos a más de 35 medios de comunicación de Baja California para escucharnos solamente las alabanzas, las predicaciones. Y pues queremos, ahora sí que decirles a los medios que nos digan cómo se sienten al estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Luis Enrique Hernández, entera 24-7. ¿Cómo te sientes para estar ahora aquí en Tijuana? Bienvenido, no es que nada. ¿Cómo te sientes para ser parte de esta gran celebración que se va a hacer? Bueno, desde que iniciaron la invitación me sentí muy emocionado. Tenía mucho tiempo que no venía a Tijuana. No le voy a esconder que tenía ganas de hacer un tour de tacos. Ya he ido a tres lugares. Pero más que nada, fue una invitación dentro de las que yo llamo como más precisas en cuanto a la fecha, cuando me llamaron. Y mi esposa, que es la que hace siempre el acuerdo, con quien nos invita. Solamente me decía, esta gente trabaja muy bien y parece que sabe lo que están haciendo. Son una agrupación internacional. ¿Qué representa el estar aquí en esta casa de los Cholos de Tijuana para realizar esta convención esta noche? Y que he tenido tan buena respuesta referéndonos a medios y a personas que están aquí esperando afuera. Son miles de personas ya están ansiosas de estar disfrutando este gran evento que se da hoy aquí en Tijuana, en la ciudad de los Cholos de Tijuana. Hola, gracias a todos. Yeah, we really have one message to share with the people of Tijuana. Nosotros tenemos un solo mensaje para compartir con la gente de Tijuana. And that's the love of God. Y es el amor de Dios. I think that it's been very difficult all around the world. Ha sido muy difícil este tiempo alrededor del mundo. With the pandemic. Por la pandemia. And racial tensions. And an increase in poverty. And people really need the message of hope right now. And I think that that's true whether you're in the U.S. or whether you're in Mexico or maybe even Europe. And so we're privileged to be able to collaborate with Redimidos. Because I know he loves the Lord. And we want to see God glorified. Y queremos ver a Dios glorificado. ¿Y por qué en Tijuana? Por Tijuana. We've been in Tijuana ministering for over 20 years. Nosotros hemos estado ministrando en Tijuana por más de 20 años. And so we have a big heart for this city. Tenemos un gran corazón por esta ciudad. And we have a training center that's just south of here in La Gloria. Tenemos un centro de entrenamiento al sur de aquí en La Colonia La Gloria. We have many Spanish-speaking people in our church. Y tenemos en nuestra iglesia muchos Hispanos. And so we've been in Mazatlán, in Mexico City. Hemos estado en Mazatlán, en la Ciudad de México. But really the principal city for us in Mexico is Tijuana. Pero la ciudad más importante para nosotros siempre ha sido Tijuana. That's a big answer to prayer for us. Esa es una respuesta a muchas de nuestras oraciones. Mi pregunta es igual para Waker. Corríganme si estoy equivocada si es el primer evento de esta magnitud aquí en la ciudad. Y de ser así, bueno, qué actividades seguirían para Tijuana para seguir con este tipo de... This is our first big event in Tijuana. Esto es definitivamente nuestro primer evento aquí en Tijuana. We hope it's not the last big event in Tijuana. Esperamos que no sea el último. But you guys will tell us how that goes. Pero ustedes son los que van a juzgar eso. Y we really do want to see more of these in Mexico. Definitivamente queremos ver más de estos eventos en México. But we probably will be in the Dominican Republic next year. Pero quizá el año estaremos en República Dominicana. Y we have a heart for Cuba and then also Tokyo. Y tenemos un corazón muy grande por Cuba y también Tokio. Un mensaje para esos jóvenes que están conversando día a día por salir adelante. Que vienen desde otras partes del mundo. Mira, yo creo que cuando Dios murió... No quiero dar una predica, pero creo que cuando Dios le permitió a su pueblo salir de donde estaban, no lo sacó para que sea en el peor ejemplo, sino para que sea en el mejor ejemplo. Y toda persona que deja su tierra para ir a otro lugar, tiene que ir con mentalidad de conquistador y no con mentalidad de saqueador. Y cuando digo saqueador es que a veces nuestra cultura nos enseña a ir a otro país solamente a buscar el dinero que tiene ese país. Pero deberíamos ir con el corazón lleno de Dios a darle amor a ese país, y misericordia a ese país, y oración por ese país. Y no repetir ese discurso que nos enseña a que donde estamos ellos son los malos. En realidad son los buenos porque nos recibieron. A pesar de que algunos no querían o otros sí querían, estamos en un lugar donde nos están abriendo las puertas y estamos teniendo trabajo. Y deberíamos orar por ellos. Y ser siempre ejemplo en todo, donde quiera que vayamos. Cada latino, donde quiera que se encuentre. Ya sea que vengan aquí a México o que vayan a Estados Unidos. Pon tu país en alto, pero ponlo en el nombre de Jesús. La pregunta para usted, Redimidos, es la siguiente. Vemos un Redimidos muy diferente a otros años, a otras etapas de su vida. Y usted en diferentes oportunidades ha hecho saber que de alguna manera siempre ha pasado una etapa difícil en cada proyecto, ya sea para grabar o cuando graba con algún otro personaje interesante. A estas alturas de su vida, ¿qué puede decir de toda su trayectoria desde el día uno en que el Señor Jesucristo llevó su vida al día de hoy? ¿Qué puede decir eso? Bueno, espero que lo diferente que pueda haber en mí, sea que me vea a lo mejor más tranquilo, más obre, más maduro, no más viejo, por favor. Pero yo creo que cada proyecto en el que Dios me fue llevando, cada decisión que fui tomando, había veces que yo pensaba que las decisiones que tomaba con quien grababa o el estilo de música que adaptaba a lo que hago, que es rapear, música urbana siempre. Yo pensaba que lo hacía solamente por una estrategia de alcance de alguien y me di cuenta en el camino que Dios era que lo estaba poniendo para que fuéramos uno. Había veces que yo invitaba personas que solamente los respetaba por lo que hacían, pero les confieso que no era que eran mis artistas favoritos. Y en el camino he aprendido a romperme, a eso, a no hacer las cosas porque yo quiero y porque me gusta ese cantante, sino porque Dios lo pone en mi corazón, porque aprendí que yo solamente soy un mozo que lleva el plato, pero el chef es uno solo que está allí en la cocina de Jesús. Entonces, todos nosotros somos mozos. Hay veces que como músicos yo tengo que romperme a eso de no siempre es de la manera que tú quieras o al estilo que tú quieras, sino a como se te está depositando en el corazón para huir familias. Los padres van en el vehículo oyendo a su cantante de la vida entera, porque así son los padres, ¿no? Ese cantante que le ministró, es posible que el cantante se haya retirado y los padres siguen diciendo que ese es el ministro de Dios. Y los hijos están escuchando a otra persona. Bueno, en mi caso yo me junto con esos que escuchan los padres, que pagan el vehículo, entonces nos unimos. El niño que iba atrás con los audífonos que no quería escuchar el cantante del padre, ahora escucha el cantante del padre porque redimido hizo un puerto con él. Entonces, eso ha sido mi batalla, que no se rompa el eslabón del evangelio con la próxima generación. Y me siento satisfecho de las decisiones que he tomado en el camino. Hay algunas que dan más dolores de cabeza que otras, pero al final todas son para la gloria del Señor. ¿Cuántos voluntariados son los que están sirviendo aproximadamente y cuántas iglesias fueron las que se unieron para este evento? Yeah, that's a great question. Thank you for asking that. Esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. The purpose of AWAKEN is to support the local church. El propósito de AWAKEN es apoyar las iglesias locales. And so we have over 300 churches that are part of AWAKEN from right here in Tijuana, Rosarito, Mexicali, Ensenada. Así que tenemos aproximadamente 300, un poquito más de iglesias que se han unido con nosotros de aquí de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate, incluso Ensenada. We have about 500 volunteers from the local area to follow up. Tenemos a 500 voluntarios en este momento de aquí, de Tijuana, haciendo seguimiento. We have people who come from Mazatlán, in Mexico City. And then we have a couple hundred people that come from Las Vegas. We're passing out blessing bags for 5,000 kids. And that's been a collaboration with about 10 churches in the States. Really, we just want to support the local church. And there are many great churches in Tijuana. Para las nuevas generaciones que están perdidas en alguna situación que es imposible salir, ¿qué mensaje les podría dar para que sigan adelante y con sus vidas que puedan ser mejores consigo mismos y con las personas que las rodean? I think it's hard to be young right now. Politics doesn't work. There's very little opportunity. Difficulties at home. Temptations everywhere. And but God has a plan for this generation. This may be the most powerful we use generation of any generation. Y quizá esta sea la generación más poderosa que Dios va a usar que cualquier otra generación. And we believe that we're going to see the power of the gospel of Jesus Christ in young people. Y vamos a poder ver el poder del evangelio de Jesucristo en la gente joven de hoy. Because Jesus changes people's lives. Porque Jesucristo transforma la vida de las personas. I was in college when I gave my life to Christ. El pastor estaba en el colegio o la universidad cuando entregó su vida a Jesucristo. I was an alcoholic, a drug user. I was thrown in jail. Él era alcohólico. Usaba drogas. Estuvo en la misión. And Jesus pulled me out of that. El Señor Jesucristo lo sacó de eso. And he changed my life. Transformó su vida. And if he can change me, he can change anybody. Y si puedes transformarlo a él, nos transforma a todos. Y tenemos gran esperanza para la nueva generación.